LAS VIDEOS 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 Me gusta ya rito compadre, me gusta y rito Me gusta bailar pegado, me gusta bailar pegado Porque dejo a mi mi casa, me tienes bien bailadora Me gusta bailar pegado, me gusta bailar pegado Porque dejo a mi mi casa, me tienes bien bailadora ¡Viste! ¡Uy, uy, uy! Me gusta bailar pegado, me tienes bien bailadora Me gusta bailar pegado, me gusta bailar pegado Que dejo a mi mi casa, me tienes bien bailadora Y dejo a mi mi casa, me tienes bien bailadora No, 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 no Qué bonita se ve, ya ni lo que la miré Y me sonrió, me gusté y me gustó Es como aquí, como va a vivir allí En mi corazón, hacerla feliz Esto lo que quieras, no le pongo De verdad, no hay amor Quiere sellos De verdad, que esta bombitas De verdad, que esta bombas De verdad, que currently Teaina pa' tén Si yo era listo Mucho amor me mira La tirón para sweman De verdad, que esta bombas 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 Si me da el dolor de tenerla, me voy a querer la bonita, la antigüita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!